La calle de los museos en zona 13 se llenó de vida, música, sonrisas compartidas y mucha diversión. Ayer fue una noche en la que grandes y pequeños disfrutamos del arte, historia y cultura que nos ofrece nuestra ciudad. Sin duda, una experiencia única que compartimos juntos. Gracias por disfrutar con nosotros una noche inolvidable. Gracias por ver el video.